Bueno, primero darle las gracias a MusicaPital porque siempre me ha tendido la mano, fue el primer medio donde estuve, les agradezco de corazón todo el apoyo que han tenido conmigo y bueno, ahora acá sí, estoy acá en Bogotá ya con la canción, con Me Enamoré que está sonando, pues gracias a Dios, acá en 40 principales y bueno, ahí vamos, para adelante, acá otra vez, tocando las puertas La canción empezó a sonar en la ciudad de Medellín, pues igual esta canción, como otras casi 5 más, de las cuales hay 2 que tuvieron primeros lugares Con Me Enamoré empezamos, ya llegó a los 40, cuando llegó el evento 40 principales, que fue la primera vez que se hizo en Medellín, bueno, nos llamaron y nos dijeron Jorge, pues para mí fue un honor abrir este gran concierto y debido a lo que pasó allá y lo que vieron en vivo y todo el show que estamos haciendo actualmente nos llamaron y nos dieron, nos extendieron su mano y nos abrieron las puertas Nunca en la vida he visto tanta gente junta, porque en Medellín, en la, 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 o sea, la plaza de toros es, o sea, ves acá las columnas Entonces tú ves, yo hablaba con la gente de Tinto, con Lucas Arnao, con todos que estábamos allá, me decían, hermano, es que aquí se ve la gente acá, la veo uno arriba Entonces para mí fue impresionante el impacto, pues ha sido el concierto que más he vibrado realmente A ver, te puedes meter en Facebook, le das Jorge Uribe y ahí aparece pues en el Facebook O en MySpace, que es www.myspace.com, backslash, Jorge Uribe Music, como música en inglés, Jorge Uribe Music Ahí estábamos y es una gran comunidad, también está el grupo de fans, pues que también nos ha apoyado demasiado Ahora en esta carrera, que para mí fue algo muy bonito, que es bien, bien agradable esa sensación Hola amigos, los dejo en Music Capital, soy Jorge Uribe y los dejo para que escuchen esta canción Me enamoré, chao Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!